El pasado viernes estrenó la esperada serie en Arcos, México, serie original de la plataforma de streaming Netflix. La serie es protagonizada por el actor Diego Luna en el papel de Miguel Ángel Félix Gallardo, así como por Michael Peña interpretando a la gente de la DEA Enrique Camarena. Muchos fans de la serie en Arcos, pensaron que la nueva temporada sería una continuación de las aventuras de la gente Peña, que tras acabar con los carteles de Cali y Medellín, tendría que enfrentarse a una amenaza más cercana a la frontera de Estados Unidos. Sin embargo, Narcos, México ocurre paralelo a los crímenes y atrocidades que sacudieron Colombia en las pasadas tres temporadas. Ahora todo se remota a los orígenes de los carteles mexicanos. En Narcos, México, el actor Diego Luna da vida a Miguel Ángel Félix Gallardo, también llamado el padrino o el jefe de jefes, fue agente de la Policía Judicial en el estado de Sinaloa. Miguel Ángel Félix nació en el poblado de Bellavista, en el municipio de Culacán, Sinaloa. Se formó como agente de la desaparecida Policía Judicial Federal, trabajó como escolta de la familia de Leopoldo Sánchez Celis, gobernador del estado en aquella época. Tiempo después, Miguel Ángel Félix Gallardo formó un grupo criminal denominado Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, entre otros, para el contrabando de marihuana y opio hacia los Estados Unidos. Fue el primer cártel en establecer vínculos con cárteles de Colombia en la década de 1980. De acuerdo al portal Espacio Mex, bajo el liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo, el cártel de Guadalajara pasó a ver cultivo y tráfico de marihuana a trabajar con la cocaína, que multiplicó los beneficios y expandió el poder de Félix Gallardo por todo México. Mediante sobornos y amenazas construyó la imagen de un empresario ganadero, dueño de restaurantes y locales nocturnos que llegó a desempeñar un alto cargo en el desparecido banco SOMEX. Cuando fue detenido a finales de los 80, acumulaba una fortuna estimada en 50 millones de dólares. Fue detenido el sábado 8 de abril de 1989. Hoy en día se encuentra en el penal de alta seguridad del altipiano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. De acuerdo con Diego Luna, la importancia de narcos, México es que provoque que la audiencia se interese por algo que ha quejado al país durante muchos años, el narcotráfico. Creo que es importante recordarnos cómo es que llegamos hasta aquí, cómo es que llegamos al nivel de violencia que se vive hoy en este país, en esta que pareciera tierra de nadie, donde no hay control y quienes están involucrados, comentó el actor mexicano ante las cámaras de Cultura Colectiva News. Si ven la serie, verán que este no es un tema de malos y buenos, de policías y ladrones, es un tema donde la clase política está muy involucrada, las policías, el ejército, de los dos lados de la frontera. En esta nota. En esta nota.